Señores, ahí está el resorteo, vuelta, vuelta, vuelta La puerta verde radicina, la puerta verdera Guardado a la puerta, blandito, bandito, blandito, bandito Le sigue, le sigue La sienta, le mira el cambio, le aprieta bonito Los luce, las dos patas al aire Sí señor, vaya chulo de essentially Aronge la puerta, aronge la puerta, aronge la puerta Ahí está señora, sí señores ¿Qué dice el señor ganadero? ¡Que se vengan los de plástico! ¡Que se vengan los de plástico! ¡Vito más! ¡Emo de...